Su atención por favor, agentes de Cuales. Esta es una nueva sección. Es tan nueva que todavía no tiene apertura, así que lo jodan. Ahora en Cuales. Ahí tendría que haber ido el nombre de la sección, pero como es nueva, no tiene nombre. Así que bueno. Esto es Exclusivo Pirata Cuales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me recuerdan? Soy Bautista López Turitich. Los años 90, los dorados 90, como los conocimos nosotros, me empacharon de riqueza y poder. Y debo reconocer que en aquella época vivimos en un mundo que muy pocos argentinos conocen o conocerán algún día. Recuerdo que una noche de 1994, en nuestro habitual encuentro para jugar al póker, comenzamos a organizar mi cumpleaños que estaba al caer. Abro con 25 lucas. ¿Alguien entra? Yo voy. Sí, yo también. Yo pongo las 25 y 10 lucas más. Ahí está. ¿Vamos a hacer algo para tu cumpleaños, Bauti? Sí, podemos hacer un asado en el country, a jugar el gol primero y después nos juntamos a comer. No, no, no me venga con esa boludez de la reunión familiar. Hablemos del cumpleaños que vale, el festejo entre nosotros, los amigos. ¿Qué estás sugiriendo, Dani? Muchachos, tengo el piso de Lepar Calpedo vacío. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Ahí no vivía tu hija. Sí, pero a la borrega no le gustó cómo se veía el río desde el balcón, así que le compré otro en otra torre. ¿Entonces está vacío? Claro, querido, así que podemos llevar unos gatos, unas bebidas, unos blue labels y hacemos una fiesta, como Dios manda, ¿no? No está mal, no está mal, gordo, no está mal. De hecho, la idea me entusiasma, pero el tema de las chicas hay que conseguir material de primera, ¿eh? Yo puedo llamar a un amigo que... No, no hace falta, Felipe, no hace falta. Dejemos que escoja el cumpleañero. Má, Bauti, acá tenés la gente y la cara. Selejí lo que te guste y yo llamo después. Che, acabo de poner 10 lucas más. ¿Alguien va a entrar o...? ¿Qué querés, calentarme el pico? Ahora pongo 40 lucas más, boludo. Listo, las pongo. ¿Qué tenés? Dos reyes, ¿vos? Pierna de 7, este gane. Pero, Dani, ¿para qué entraste con dos reyes? ¿Qué carajo me importa la guita, Bauti? Si yo no pago, los poderosos no pagan, pagan los boludos en este país. Elegiste los gatos. Sí, sí, mirá, ya te las marqué con un círculo. Listo, ¿cuánta con esas? Yo llevo la bebida. Paren, paren, che, hay un detalle que estamos olvidando. ¿Qué pasa? Nos olvidamos de las mujeres, gordo. De nuestras mujeres, ¿qué les vamos a decir? Ah, cerré la fase, cerré la fase. Déjame hacer un llamado. Hola, Nito. Habla Daniel. Sí, sí, todo bien. Necesito un favor. Reservame cuatro pasajes para Saint Thomas para este fin de semana. Ya sé que estamos en la temporada alta. ¿Qué carajo me importa? Te habla Daniel Aras, no cualquier perejil. Sí, sí, que salgan viernes a la tarde y vuelvan el domingo a la noche. Sí, los tenés perfectos. Chau, querido. ¿Y? Asunto solucionado. Tenemos un fin de semana solos. Convencer a nuestra esposa para que fueran un fin de semana al Caribe no costó demasiado. Luego de despedirlas en el aeropuerto, manejamos nuestros brillosos autos importados hasta el departamento, que sería sede de la fiesta. Arrancamos pisando el freno, pero con la llegada de las chicas se desató el mismísimo infierno. Che, Dani, se acabó el champán, boludo. Uy, ¿ya nos tomamos cinco cajas de don Periñón? ¿Cómo le estamos dando al pico, eh? Pasa que yo vacío dos botellas en las tetas de la rubicita. Qué lindo es el poder. No se preocupen que yo por las dudas le había pedido a un amigo que tiene minería que me mande cuatro cajitas más. ¿Le traen hasta acá? Sí, me manda un changarín, uno de esos morochos que cargan caja, ¿viste? Debe estar por llegar. Che, gordo, explícame por qué no terminé de entender. ¿Quiénes son estos que vinieron? Son amigos tuyos, Dani. Mirá, el de bigote que se zambulló entre las dos pendejas de 17, juez de la Suprema Corte. Y el gordito que hace equilibrio en la baranda al balcón es diputado. ¿Estás como loco? ¡Bajate de ahí, boludo, que te vamos a tener que pagar por bueno, che! Ah, no entiendo para qué lo invitaste a mi cumpleaños. Porque los estoy firmando, bautista. Tengo todo cableado. Así se construye el poder, ¿entendés? Pensa, con cinco o seis gatos ya tengo estos dos giros agarrados los huevos. Uy, llegó la bebida. Permiso, amigo. Vengo a entregar un pedido, amigo. Dejame las cajas y mandate a mudar. ¡Alta fiesta, hermano! ¡No hay altos gatos, altos sartenazos, amigo! ¿Me puedo quedar un ratito, amigo? Empezá a correr si no querés aparecer en una zanja. No te enchivees, amigo. Dame una moneda, amigo, para comer, amigo. Alto perdón, te pido, amigo. Está bien, está bien. Ya entendí, amigo. Me voy, ya me voy, amigo. Alto perdón, amigo. Listo, muchachos. Llegó la nafta. El descontrol era absoluto, pero nos movíamos como peces en el agua. Saltábamos de chica en chica con un ritmo envidiable. Así estuvimos hasta el domingo a la mañana, cuando uno de nosotros notó que había un problema. Dani. Vení, vení, vení. Vení que me parece que el borde de bigotes la quedó. No te puedo creer, qué boludo. Agustín, arregló con las chicas. Sí, listo. Escúcheme, chicas. Ustedes no vieron nada de lo que pasó allá. No se acuerdan de nada. Nunca estuvieron. Pero es que hay un hombre muerto. La primera que abra la boca termina en una bolsa negra de plástico con un cierre. Ok, no vi nada, no me acuerdo ni cómo me llamó. Muy bien, mi amor. En la semana te voy a ver al teatro. ¿Y qué vamos a hacer con el pinado? Es un diputado. ¿Cómo conoces a alguien, Daniel? ¿Qué lo parió? Es domingo a la mañana. Está medio complicado, ¿eh? A ver, pásame el teléfono a ver qué va. ¡Esta madre! Este es un boludo. ¿Hola? Mi comisario en Túnez. Daniel. Sí, tuve un problemita y vos me debés un favor, ¿no? Se me quedó un boludo. Diputado el tipo, pero un boludo, un boludo. ¿Qué te parece que haga? ¿No te encargas vos? ¡Listo! Y, gordo, ¿qué te dijo? Pasa a buscar en cinco minutos. Limpiemos bien todo. ¿Qué? ¿Nadie iba a preguntar? ¿Qué es eso? Agarrará dos perejines en una villa y le diera a la prensa que el diputado fue asaltado y murió del susto. Bueno, perfecto, perfecto. Vamos yendo. ¿Bajamos? No, no. Yo voy para arriba. Tengo un helicóptero en la terraza. Me voy al campo a comprar unos petizos de polo. Allí nos divertíamos en los noventa, en aquellos días. Fue de los mejores cumpleaños que pasé en mi vida, aunque ahora recuerdo hubo uno muy lindo en un yate. En fin, cualquier celebración que hubiera en un fiestón memorable, digno de la mejor época que recuerde el país. Los Dorados 90.